Para bailar y gozar al ritmo de la rumba Gonzalo Esto va para ti A bailar esta canción Rumba Rumba Sensual, suave, suave Rone Producciones Lo ganamos Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorando de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Sin un paraleta en medio de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Sin un paraleta en medio de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruzaste mi amor Tu desprecio porque no me quieres Pero también cruzaste mi amor Tu desprecio porque no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así Por la que esta angustia ahí me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión ahí crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Levanta tus amanditos bien arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eche mi amor! ¡Escúchala! ¡Ay, Cholita Matías! ¡Si me quieres! ¡Tan solo dime la verdad, por favor! ¡Tan solo dime la verdad! ¡Ya no me tengas sufriendo y llorando por ti! ¡Tan solo por ti! ¡Panía Lorenzo! ¡Pásame la botella, pásame la botella! ¡Salud con todos! ¡La gente de Rote Producciones! ¡Un abrazo! Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorando de tu amor ¡Tan solo que me digas de una vez! Si es que tengo esperanzas contigo Si nunca era alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Porque tanto daño me hago yo A veces pienso que no me hago yo A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruzando mi amor Pero también cruzarte mi amor Tu desprecio que no me hago yo Ya no me tengas más sufriendo y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Porque ya he sufrido por amor Solo dime la verdad Solo dime la verdad por favor Y si no puedo marcharme de aquí Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorando de tu amor ¡Tan solo que me digas de una vez! Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no puedo arrancarlo Si no puedo arrancarlo Si no puedo dejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Si no puedo había dejarme yo de ti Que vino para alejarme yo de ti decir, quédate conmigo por siempre amor, pero también cruzarte en mi amor, tu desprecio porque no me quieres, pero también cruzarte en mi amor, tu desprecio porque no me quieres. Ya no me tengas más sufriendo así, porque esta luz de ahí me matará, ya no me tengas esperando así, porque esta ilusión enriquecerá, después será difícil de jugar, porque ya he sufrido por amor, después será difícil de jugar, porque ya he sufrido por amor. Después será difícil de jugar, porque ya he sufrido por amor, después será difícil porque ya he sufrido por amor. Así, así, somos rumba sensual para ti. Qué rico. Síganlo, 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 síganlo. Gracias. Gracias.